Ya no estás aquí Regresaste a donde no estoy yo Y la nube en que vivíamos los dos Ahora llueve Sin ti No sé lo que pasó Fue un encuentro tan espléndido Y hoy que trato de explicarme no No puedo No puedo No sé qué pasó Fueron tus ojos Con tu forma de mirar Con tu presencia al empezar a hablar O simplemente tu perfume natural que atrapó mi sentir No te imaginas lo importante que me siento junto a ti Saber que todo lo que buscas para amar está en mí Está en mí En mí Cómo duele Saber que somos complemento espiritual Saber que fuimos hechos tal para cual, tal para cual Y no podernos entregar Y no podernos entregar Yo no lo entiendo Quisiera que alguien me pudiera explicar Y no podernos entregar Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí